...con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antes de dar paso al secretario, tengo que decir que se pensó sacar, se intentó sacar por declaración institucional y suscribieron esta misma moción, estas mismas palabras, los dos concejales no adscritos, que no aparecen porque al no suscribirla, ni Izquierda Unida, ni el grupo Cambiemos Villalba, que se reservaron su decisión de suscribirla o no hasta el último momento, no pueden aparecer como parte de la moción por escrito, pero sí que manifestaron ambos, ambos dos no adscritos, la intención de que esto saliese por declaración institucional, que es lo normal en estas ocasiones, dado que hablando de violencia contra la mujer no caben asperezas ni momentos de gloria en un pleno. Lamentamos que se presente como moción, pero bueno, no nos ha quedado más remedio porque estos grupos no han querido suscribirla, así que para la lectura de la moción tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Buenas tardes, gracias, presidenta. Un año más el Ayuntamiento de Collado-Villalba quiere sumarse a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aprovechamos dicha conmemoración para mostrar nuestro compromiso con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y año tras año manifestarnos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. Los grupos municipales, populares, socialistas y ciudadanos quieren manifestar su firme compromiso con las mujeres víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para ello necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las Administraciones, cada una desde sus competencias. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma directa o indirecta, son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Reclama dejar de ser valiente para empezar a ser libre. Cuando se cuentan por miles de las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los derechos humanos, las entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios. Nos ponemos al lado de quienes reclaman, desde la desesperación, estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza y del horror, y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del pacto de Estado en materia de violencia de género. Hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. Expresamos la necesidad de que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación afectiva o sexual integral, desde casa y con las herramientas educativas adecuadas para conseguir eliminar comportamientos y actitudes de violencia machista. Los grupos municipales, popular, socialista y ciudadanos, reafirman su compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores, con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y, para ello, nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real. Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma. El Gobierno de España debe cumplir el compromiso económico acordado en dicho Pacto de Estado, al objeto de destinar, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto. No se podrá avanzar en la arricación de la violencia y en la atención específica a las mujeres si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuados. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género, pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural, situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de subordinación y subsidiariedad respecto a unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. Que el Gobierno insta a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas. Reconocemos los avances que las Administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos. Y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sin razón que se ha cobrado incontables vidas. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras. Es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y, por tanto, la solución debe ser compartida. Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Gracias. Muchas gracias. Tiene un turno de intervención. Mónica Díaz Alonso. Bueno, yo, la verdad, me gustaría saber cuánto tiempo para hablar tengo yo como no escrita. ¿Tres minutos? Vale. Bien. Estoy yo, después de haber participado de la comisión informativa del jueves 22 de noviembre en el que se habló de esto, la verdad es que estoy un poquito desconcertada con todos los hechos posteriores a los que no estoy al corriente. Entonces, me gustaría esperar, sobre todo, a ver cuál es la posición y el pensamiento de Cambiemos Villalba. Es que en esto solo tiene un turno de voto, señora Díaz. Solo hay un turno de palabra en las mociones. Bueno, pues teniendo en cuenta que solo tengo eso… Usted le había suscrito esta moción, ¿eh? Sí, sí, le he suscrito. Manifestó su voto favorable. Sí, sí, le he suscrito con la cosa de que a mí me gustaría que estuviera sido una declaración institucional, como no podría ser de otra forma. Es que yo lo que no entiendo es que estemos ahora mismo en esta situación después de yo relatar unos hechos que son los que he vivido hasta hoy entonces. Yo me encuentro con que el jueves 22 de noviembre a las 9 de la mañana nos encontramos con dos mociones, una del Partido Popular y otra del PSOE. El Partido Popular habla del motivo del día 25 de noviembre, el día internacional, de la eliminación de la violencia de la mujer. Y el Partido Socialista habla de una cosa muy similar en contra de la violencia de género. Se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista en llegar a un acuerdo y parece que llegan a un acuerdo. Y de repente interviene Cambiano de Villalba diciendo nosotros queremos que se introduzcan términos y definiciones de lo que puede ser la educación afectivo-sexual. ¿No? Se introduce. Y me encuentro el lunes o el martes, no sé muy bien, con un texto en el que aparecen consensuados o prácticamente consensuados, PP y el Partido Socialista. También aparece un texto en el que se incluye la parte afectivo-sexual que usted reclamaba. Bueno, ¿no aparece? ¿No aparece nada sobre la parte afectivo-sexual? Disculpen, es que no pueden entrar ustedes en debate porque esto es un pleno, no un debate. Eso es otro foro diferente. Vote usted a favor o en contra o absténgase. Decida. Quiero seguir hablando. ¿Puedo seguir hablando? Sí, ¿no? 50 segundos. Vale. En el pleno del mes pasado tenemos una moción presentada por Cambiemos a favor de la implementación de un programa afectivo-sexual en centros educativos de Collado Villalba como medida preventiva de violencia machista. Y resulta que sale a favor con 16 votos, dos de Izquierda Unida, cuatro de Ciudadanos, cinco de Cambiemos, cinco del PSOE y ocho abstenciones del Partido Popular. Y que se va a poner en marcha desde el área de la mujer un proyecto de educación afectivo-sexual en centros educativos. ¿Qué digo yo? Que eso es suficiente para que a día de hoy lleguemos a una declaración institucional en la que si tenemos que obviar que nos introduce lo que nos gusta que se introdujera, nos tiene que dar un poco lo mismo porque al final, al final, el objetivo es que todos los que están matando a mujeres no están matando a mujeres. No están matando a mujeres.